Mi querida Sacha, nos quedan por lo menos 48 horas esa poderosa tormenta que va a recorrer al menos más de 3.000 millas durante los próximos días. Tenemos avisos de 20, eso quiere decir que vientos de más de 35 millas por hora por un tiempo prolongado de 3 horas, visibilidad prácticamente menos de un cuarto de milla, va a continuar hacia partes de Colorado, las Dakotas, partes de Minnesota, Wisconsin, tormenta de hielo desde Iowa, partes de Wisconsin, Michigan, vientos fuertes, así que de todo un poco tormenta severa desde el sur de Illinois hacia Texas para el día de hoy. En el lado frío de este sistema estaremos viendo fuertes nevadas de las montañas rocosas que incluyen la región de las cuatro finas, hacia Colorado, partes de Arizona, partes de México, vamos a estar viendo los mayores acumulados de nieve hacia partes de Minnesota y hielo es una gran preocupación específicamente donde esas temperaturas están justo por debajo del punto de congelación y eso pudiera prácticamente generar condiciones bastante peligrosas en las autopistas, fichas se pudieran convertir como pistas de patinaje y también estos vientos pudieran traer apagones. Esta tormenta se aleja de la costa este del país a partir del viernes por la mañana. A esta hora más de 7 millones de personas desde Texas ha seguido de 50 bajos. La amenaza del tiempo es el mismo sistema que se está trayendo nevadas y hielo hacia el área de los grandes lagos y sí, va a estar trayendo este alto riesgo de tiempo severo. Pero no solamente se va a estar trayendo también esas condiciones invernales sino que entre las congelantes. Vean esta noche cómo se va a sentir hacia el norte del país, bajo cero, mientras que en la Florida esas temperaturas en los 80 grados.